Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando a To The Moon en el que estoy segurísimo, o casi seguro completamente, de que este va a ser el episodio final, ¿vale? Esperemos porque si no voy a quedar como un tonto otra vez. Si recordaréis, ¿vale? En el último episodio por fin descubrimos por qué Johnny quería ir a la luna, ¿vale? Y era porque ahí es donde se reencontraría con River si no llegase a verla nunca, se acabarían encontrando en la luna. Ahora, también descubrimos por qué son tan importantes los faros en la historia de River y Johnny, y es que River pensaba en las estrellas como si fueran faros. Y también descubrimos por qué son tan importantes, bueno, y no solo eso, descubrimos por qué eran tan importantes los conejos en la vida de River, porque cuando veía el cielo, al mirar la luna, le recordaba un conejo. Y además no solo eso, también descubrimos de dónde consiguió River el ornitorrinco, que fue que Johnny cuando era pequeño se lo regaló. Lo que pasa es que después, pues claro, pues ya no se acordaba del tema. Y entonces, después de eso, una vez que averiguamos eso, ya podíamos hacer que Johnny cumplir su deseo de ir a la luna. Y para ello, Eva tuvo, hizo, a, Neil no quería, pero Eva pasó de Neil, y Eva ahorró a River de los recuerdos de Johnny, y lo que creó son unos nuevos recuerdos en los que él querría ir a la luna, y, bueno, esos creó unos nuevos recuerdos en los que Johnny querría ir a la luna con todas sus fuerzas, y aparte hizo que Joey, su hermano, gemelo, que había muerto, continuase vivo. Y aquí nos quedamos justamente en la NASA, en el que por aquí entró Johnny, y nos quedamos para ver qué era lo que estaba haciendo aquí. No podemos hablar con ella. Aquí tenemos otra vez el tema de los enlaces, vamos a ver cómo son de difíciles y fáciles, yo no creo que sean difíciles. Será lo mismo que la otra vez, de repente aparecerán todos los enlaces. Por favor, espera aquí, alguien vendrá y te mostrará los alrededores pronto. ¿Eso qué será? ¿El libro de los animorfos? ¡Qué patético! Todo esto por solo una chica. Eso es lo que pensaba que dirías, Neil. ¡Qué patético! Todo esto por una sola chica. Ahí vas, que voy a tenerte de vuelta. Sí, sí. No tenemos tiempo para mirarle. Vale, ¿y podemos mirar el libro? Sí, a la luna. La historia del intento de un lame patos, no, de un estúpido, ¿no? Para convertirse en un astronauta. Una novela por Joey Wiles. Escribió una novela sobre su hermano. No puedo creer que esta mierda realmente se vendiera. Esto no es el mundo real, Neil. Y, primer link. ¿No puedo mirar la mochila? Sí. Ah, realmente le gusta esta mochila. ¿Y por qué le gusta tanto, le gustará tanto la mochila? ¿Puedo abrir la puerta? Sí, puedo abrir la puerta. Prefiero meterme primero por aquí a ver qué hay. Vale. Los ordenadores y la gente. Nada, nada. Por aquí ni nada. El globo terráqueo este me suena haber visto una de las casas del tío. Pero no sé decirte. Vale. Y aquí ni nada. Así que vamos a subir por arriba. ¿Por qué no vamos a subir por abajo? Obviamente. ¿Por qué siempre acabo diciendo las mismas mierdas? ¿O cuántas puertas hay aquí? Vale, por esta no puedo pasar. ¿Requiere cuatro barras de memoria? Ok. Pues solo tengo una. Vale. Por donde sí puedo pasar es por aquí. Activo. Activaré esto. Y se me abre el ascensor. La puerta o lo que sea esto. Ascensor. ¡Uh! Es un ascensor. ¿Soy yo o este ascensor es más pequeño desde dentro? ¿Ey? ¿Dónde voy? ¿Al 1? Sí, el 1 es donde estaba. Vale. ¡Eh! Tengo que activarlo. He aprendido a usar. En vez del ratón a usar el enter. Es más... Para mí es más fácil. Así que... ¿Crees que...? Vale, no. Sí, no hay que decir nada. Vamos al segundo piso. Probablemente haya un recuerdo en cada piso. Y luego tengamos que volver abajo del todo. Vamos a mirar por aquí. A la izquierda. Ahí está John. Este es el centro de control de misiones. No hay mucho ahora que esté sucediendo. Pero lo verás en directo un día. Yo esperaba al menos ver a Zordon en esa pantalla. O sea, Zordon. El planeta Zordon, ¿no? No está aquí. ¿Qué? Vámonos. Estaba esperando ver a quién. ¿A Joey? ¿O algo? Vale, siguiente link. Vale. Probablemente tengamos que subir ahora al tercer piso. Pero por si acaso... Vamos a mirar si hago aquí. Y... No hay nada, no hay nada. Ni esta gente, ni nada. Ok. Vale, pues vamos rápidamente a subir al tercer piso. ¡Ja, ja, ja! En serio. Tengo ya muy bien manejado los botones. Espero que la verdadera NASA tenga ascensores más grandes. Sí, porque todo esto son recuerdos inventados en la mente de Johnny, ¿vale? Que lo sepáis. Uy, aquí el centro médico. Vas estupendamente, pero tenemos que monitorizar tu estatus en las siguientes sesiones. Ahí ya está. Estás esperando en la otra habitación. Ok. Espera. Por si acaso voy a mirar pasar por el ratón por aquí cerca. A ver, no vaya a ser que vaya algo. No, no hay nada. Vale. ¿Que vaya algo? Que hubiera algo. ¿Qué digo? Venga, aquí. Vamos a la coñón. Y aquí está el centrifugador. ¡Ja, qué típico! Si tienes suerte, aprenderás a odiarlo un día. Ah, sí. Esa cosa que da vueltas. No está aquí tampoco. ¿De qué estás hablando? Venga, no nos queda mucho tiempo. Vale, y ahora pues al último piso. Como estaba imaginando, en un piso cada cosa. Pero, ¿de qué estará hablando Eva o Rosalind? Doctora Rosalind. No sé de qué estará hablando. Yo soy como Neil. No tengo ni para joer idea de lo que me están contando. Vamos a ver. Esto todavía está por mantenimiento. Puede que lo veamos desde aquí y desde por ahora o yo que sé. Esto no es bueno. Puede que hay algo que hayamos perdido o algo que nos hayamos perdido o algo así. Necesitas trabajar en tus habilidades de comunicación. Sí, porque... Ay, no me... Espera, me falta un link. No me han dado aquí ningún link. Yo esperaba que me dieran aquí un link de memoria. Necesito... Necesito cuatro para poder pasar por la puerta que estaba al principio. ¡Ah! ¿Requiere el red de memoria rojo para salir? Eso es nuevo. Vale, vamos a probar. Ah, vale, tenemos que acercarnos ahí. ¡Wow! Sí. ¿Tú sabes cuál es la mejor parte de todo esto? ¿Cuál? La parte más alta y la más baja del shooter, que sea lo que... O sea, tengo que estar de acuerdo contigo. Oh, qué pena me da esa gente que no puede ver esas partes en concreto. Sí, especialmente su nariz en lo alto. Cuando termine el mantenimiento probablemente no se ve igual. Sí, ahora es el único momento. Y me han dado el link. Vale, ahora sí podemos salir. Ya decía yo, digo, me falta aquí uno. Pero no entiendo realmente lo que está sucediendo. ¿Por qué Eva está tan insegura, no? De algo que falta. Si es ella la que ha hecho todo esto, ¿no? Pero bueno. Supongo que aquí nos enteraremos en el último link. ¿Qué hay aquí? Me pregunto si la verdadera NASA se parece a esto. Probablemente no. Está construido en parte con lo que yo ni creo después de todo. Ah, sí. Una wiki de hecho existente tanteada por los sueños de una persona. O algo así. Me ha empezado a usar palabras raras y se me ha ido ahí un poco el vocabulario. Es extraño escuchar pájaros y no ver ni uno. Lo siento, Neil. Realmente creía que había una buena oportunidad. Que verá una buena oportunidad. ¿Qué? ¿Qué pasa? Y esta es la sala de descanso. Aquí está David. Es un especialista en misiones. Encantado de conocerte. Al menos se le entró en la NASA, supongo. ¿Crees que llegó hasta el final? Incluso si lo hizo, tomaría más que unos pocos años para ser un astronauta. O sea, tomaría más que unos cuantos pocos años para ser un astronauta. Vayamos y encontremos el último enlace, entonces. Odiaría perdernos al final. Oh, oh, oh. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se nos acaba el tiempo? Yo no lo sé. Un momento. ¿Esa es River? Ah, espera. Eh. Ah, y aquí está nuestra nueva... Nuestra otra nueva recluta. River, ¿verdad? ¿Cómo? River... River entró en la NASA también. Ah, porque claro. Se encontrarían en la Luna y entonces ella también deseó ser astronauta. Para encontrarse en la Luna, por el tema de esa autismo, ella pensaba verdaderamente que se reencontraría con Johnny en la Luna. Porque claro, las palabras de Johnny y ella pensaban que eran ciertas, porque no se da cuenta de que era una forma de hablar. Y por eso ella quiso ser astronauta para ir a la Luna y encontrarse con Johnny. Vale. Eh, joder. Qué precioso todo, madre mía. Es bueno tenerte a bordo. Lo que no sé es cómo un autista ha podido entrar en la NASA, pero bueno. Hola, soy John. No me lo puedo creer. Oh. Wow. Yo creía que no iba a estar... Ah, entonces Eva hizo... Madre mía. Madre mía la que... Pues ya podía habernoslo contado, ¿no? En vez de hacerlo todo así... Ya, puah, qué cerda. Pero tú la borraste. No, te lo dije. Solamente la moví. Eh... Lo que ella haga con... Lo que ella haga con su vida aquí depende de ella. Pero este nuevo mundo está basado en... En la data pública, ¿no? Lo que sea, de los recuerdos propios de Johnny. Y como... En si trata de River... Y como, joder, es que, puah. Los recuerdos de River, o sea, que los datos pertenecientes a River, pertenecían a dominio público o algo así. Todo viene de Johnny. Pero incluso entonces, eso solamente incrementaría las... Las oportunidades, no la probabilidad. ¿Cómo estabas tan segura de que funcionaría? No lo estaba. Podría ir a ver... Podría haber ido muy mal, ¿lo sabes? Tú nunca... Tú nunca has tomado riesgo, Neil. Digamos simplemente que yo he ganado esta ronda. Todavía tenemos los dos cascos de repuesto, ¿verdad? Creo que Johnny apreciaría algo de compañía. No me lo puedo creer. Entonces al final siempre han estado juntos, pero no son los mismos recuerdos. Aunque... Por fin Johnny y River estuvieran juntos... No han vivido la misma vida... Que antes. No sé. No me sigue pareciendo del todo correcto. No me sigue... No sé. Me alegro de que sean felices juntos, ¿no? Pero... Pero es raro. No sé si lo veis vosotros, pero se sigue escuchando el corazón de fondo, ¿eh? La escribió el mismo, aparentemente. Bastante repetitiva, si... Si me preguntas. ¿Cómo se llama? A la luna. Me gusta ese nombre. Al final fueron juntos a la luna, supongo. Los cascos se los han puesto a Lily, que es la cuidadora, el médico y a Johnny. No tengo muy claro por qué a Johnny también. ¿Pueden respirar con esos cascos tan raros? Estamos en su adultez. ¿Es esta esa palabra? Oh, ahí estáis. Vosotros dos deberíais descansar. Mañana es el gran día. No. Parece que al final sí que lograron ir a la luna. Y se reencontraron allí. Y aquí. Y podemos mover a Neil. Vamos a ver hacia dónde. A menos aquí no hay links. Siempre una alegría. Quiero ser un astronauta también, papá. Un día, hijo. Puede que lo seas. Meh. Meh, no. ¿Por qué? Meh. No puedo decir otra cosa, Neil. Me caían bien hasta que empezaste a decir meh. Meh, tu cara. Ay, aquí está Isabel. Y, 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 y... Nick. Deberías haberle visto cuando íbamos a la escuela juntos. Lo juro, ese chico nunca descansaba. Él seguía intentándolo, intentándolo. Es como si solamente tuviera un objetivo para él en la vida. Eh, ¿crees que lo conseguirán? Ja. ¿Y tú? No. Eh, la manera en que ella es, eh, no creo que lo consiguiera. Pero, supongo que está equivocada. Todo mejor entonces, ¿no? Sí. Sí, es contenta por ello. ¿Este quién es? Ah, el hermano Joey. You know, ese es mi hermano en esa nave. ¡Wow! Sí. Una vez que hubo un libro sobre esto también. Eh, con un, con un final menos optimista. Eh, puede que lo cambie después de todo. Vamos ahora con Lily y con el médico. Ey, Dr. Watts, ¿verdad? Eh, gracias por dejarme ver esto. Sí, sí, Eva es la, la que lo pidió. Eh, encontrasteis por qué, o sea, descubristeis por qué queréis ir a la luna. Sí. Y, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, digamos que fue un montón de, muchas cosas cursis y, sí, y tal. Y vamos a hablar con el doctor. Eh, ¿sabes? Hay unas pocas veces, eh, ha habido unas pocas veces durante la noche que pensé que perdíamos a Johnny. Eh, creo que conscientemente él se mantuvo con vida esperándoos a vosotros dos. Es, es bastante paciente entonces. Espero que valiese la pena. Vamos ahora, tu compañera está esperando. Estamos aquí en primera, en primera vista. Pensé que esta sería una buena vista. Bastante buena como para parar el tráfico, eh. Sí, incluso si no fueran reales. Bueno, esto es, así. Todo por lo que hemos trabajado. ¿Preparado para iniciarlo? Iniciar. Mira aquí arriba. Eh, ¿por qué? ¿Por qué no? Tú vas a empujarme, tú vas a empujarme otra vez, ¿verdad? Probablemente. Pero las pistas valen la pena. Vamos. Y Johnny River van a ser enviados a la luna. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por Dios, no. ¿Y quién es ese tío que está ahí justo detrás nuestra? Porque un día voy a ser amiga de uno de ellos. Refiriéndose a los faros. Vale, parecía que va a suceder algo malo, pero parece que al final no. Me he acojonado. Digo, coño, después de tanto, venga, déjalo irse a la luna de una maldita vez. Oye, estamos viendo una animación. Bueno, era una imagen, pero bueno. Y despegando van por el cielo volando con los pájaros. Sí, claro. Se me han acercatado todos los pájaros. Pero el resto de recuerdos... Johnny ha perdido todos sus recuerdos. El recuerdo de cómo se casaron. De la quitación. Oh, 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 oh. Vale, lo habéis visto, ¿verdad? Lo ha pasado la mano por encima y llévasela para todo un tortazo. Pero que aún así son muchos recuerdos que ha perdido. Estoy seguro que ha vivido un montón de recuerdos bonitos. Junto a River. Que sí, que ahora está viviendo todos los tantos. Incluso su sueño de ir a la luna. También lo ha cumplido. Pero ha perdido muchos otros por el camino. No me llega a parecer del todo correcto. Al final se casaron junto al faro. Espera. Al final se vivieron todos esos recuerdos. Construyeron la casa juntos. Tendrían dinero para construir la casa. Si los astronautas tendrían dinero para construir la casa y para el tratamiento de River. Supongo. Quiero creer. No lo sé exactamente. O quizás no. Quizás no están mostrando lo que pudo haber sido y nunca fue. Supongo que no. Supongo que eso es todo lo que ha sucedido en la vida de Johnny en sus nuevos recuerdos. Hoy se van a dar la mano. Y con esto y un bizcocho, en el capítulo 8, ha terminado este let's play. Creo que sí, que este es el capítulo 8. Bueno, pues como veis aquí he terminado... Aquí termina este let's play. Vamos, están saliendo los créditos ahora. Habéis visto que ha sido un let's play corto. Que han sido capítulos todos bastante larguillos. Que este va a quedar más corto de lo normal. Mejor que el anterior hubiese durado una hora y cuarto. Estamos aquí viendo cuando Johnny conoció a River, ¿vale? Por primera vez y le regaló el Ornitorrinco viendo las estrellas. Ahí surgió su deseo de ir a la luna. Y bueno, los créditos como siempre. Me imagino que iremos viendo escenas del juego. Pero no sé. Voy a soltaros una pregunta, ¿vale? Le he preguntado... Lo pregunté por Twitter hace una semana. Bueno, lo he preguntado hoy cuando he grabado esto. Pero vosotros lo habréis visto hace una semana. Y también se lo he preguntado a algún amigo y tal por Skype. Y es que... Más o menos siguiendo la línea de este juego, ¿no? Si vosotros fuereis capaces de... De... Perder uno de vuestros peores recuerdos. O sea, el peor recuerdo de vuestra vida. En el momento en el que peor lo hayáis pasado. En el momento en el que más os hayáis sentido avergonzados. Si pudierais borrar ese recuerdo. Pero a la vez se borrase también el mejor recuerdo de vuestra vida. Yo qué sé. Una persona de la que hayáis estado enamorado. Una persona con la que hayáis estado pasando mucho tiempo. No lo sé. No sé cuál puede ser vuestro recuerdo favorito. Si pudierais borrar el peor recuerdo que tuvierais. Y el mejor recuerdo que tuvierais. ¿Lo haríais? ¿Aceptaríais? No sé. ¿Hais suelto la pregunta? Siguiendo la línea de este juego, ¿vale? Y... No sé. Me gustará leer vuestras opiniones, ¿vale? A ver qué me decís vosotros. No sé. Siempre me gusta... Sobre todo en este tipo de preguntas tan filosóficas y tal. Me gusta saber lo que vosotros pensáis. Y... Aquí está Neil, ¿vale? Johnny ya está muerto. Aquí está. Gracias. Eh... Ya podéis iros. Bueno, me lo ha dicho iros ya. Pero bueno. Yo soy más majo. Eh... Todavía no puedo creer que Johnny... Eh... Estoy comiendo Johnny just build the house to leave... To Lily... Like that. Háganlo. No puedo creer que Johnny le dejase la casa a Lily. Ajá. ¿A quién se le va a dejar entonces a nosotros? Pues podría. Terrible lugar para... Para... Para enterramientos. De todas formas. Si hubiera algún desprendimiento o algo serían... Estarían nadando con los peces. Todavía es un poco pronto. Nah. Nunca es tan pronto. Bonito nuevo tono de llamada. ¿Hola? Eva aquí. Vamos en camino. Nuevo paciente. Nuevo paciente. Vayamos allá. Eh... Se dice por ahí por internet que este juego tiene... Que van a... Que puede que haya una segunda parte de este juego, ¿vale? Los painkillers. Eh... Los analgésicos. ¡No! Se dice por ahí que... Que este juego posiblemente tenga una segunda parte porque tiene un final abierto, por así decirlo, con uno paciente y tal. Episodio 1. A la luna. Y lo dejan en pleno abierto como si fuera a haber un episodio 2. Lo tengo claro. Voy a estar atento y como hagan un episodio 2 de este juego, lo tengo clarísimo. Pero de aquí a Perú, a China y a la luna. Lo tengo claro. De aquí a la luna. Que los juegos sí o sí, vamos. Eh... Se puede comprar la banda sonora en este juego. El 50% va a obras de caridad y tal. He escuchado la banda sonora entera en YouTube. Es brutal. Y ya lo he escuchado en el juego. Es brutal. Es genial, vamos. Eh... Voy a dejar aquí. ¿Vale? Sé que ha sido este un Let's Play bastante diferente a todos los que he hecho. Incluso diferente a Riviera. Aunque este Let's Play ha sido un juego de Heavy Dialogue. De mucho diálogo. Es muy diferente a Riviera por no tener batallas y tal. Pero bueno. Simplemente espero que os haya gustado. ¿Vale? Que os haya... Que lo hayáis pasado bien acompañándome en esta historia. ¿Vale? Todos juntos. Aunque no hayáis empezado todavía a verlo. Bueno, sí. Pero todavía no he subido... He grabado esto y todavía no he subido el primer episodio. Aún así, yo he sentido que no he estado siguiendo esta historia yo solo. ¿Vale? Que habéis estado ahí conmigo. Y... Espero que os haya gustado. Espero que os haya emocionado. Eh... Aparte de la pregunta que os he hecho antes. Si queréis decirme qué es lo que más... Qué es lo que más os... Coño. Lo que más os ha emocionado de la historia. ¿Vale? La parte que más os ha gustado. La que menos. Vuestras opiniones enteras. Como la mía. Como la que os he comentado de... Si cambiareis... Si borraréis vuestro recuerdo malo y el mejor recuerdo. Y tal. Lo que queráis. En los comentarios abajo. Me la sudan los likes. Me la suda tener chorro 100.000 suscriptores. Lo único que me importa es saber lo que pensáis vosotros. Es lo único que me importa de YouTube. ¿Vale? Es lo único. Aparte de pasármelo bien haciendo estos vídeos. Que desde luego... Este me lo he pasado brutal. Estoy seguro. Pasándome este juego. Me lo he pasado. Yo me lo he pasado mejor... Eh... Eh... Haciendo este let's play. ¿Vale? Que seguro que... Que jugándolo yo solo. Y simplemente pasándome el juego y tal. Eh... No habría sido para nada... Tan divertido como ir hablando mientras jugaba. Ir diciendo lo que pensaba. Y eso es lo que a mí me gusta de YouTube. ¿No? Eh... Lo que me gusta de esto es comentar vídeos. Hacer vídeos. Me lo paso bien haciéndolos. Pero desde luego lo siguiente más importante a eso. Es saber de vosotros. Saber lo que pensáis. Si os gusta. No os gusta. Lo que os gusta. Lo que no. Lo que me va a hacer reír. Lo que me va a hacer llorar. Lo que sea. Es lo que a mí me gusta de YouTube. Que me queréis dar un like. Pues que me deis un like. Que no me queréis dar un like. Pues no me deis un like. Que os queréis suscribir. Pues suscribís. Que no os queréis suscribir. Pues suscribís. Y que me queréis dejar un comentario. Pues bien. Que no me lo queréis dejar. Pues bien también. Me da igual. Pero desde luego. Lo que más me importa. Son los comentarios. Me encanta leerlo. Me encanta responderlo. Y no sé cuántas veces lo diré. Porque no me voy a cansar de decirlo. Es lo que más me gusta de... Ya lo voy a decir. Lo segundo que más me gusta de esto. Saber de vosotros. ¿Vale? Y al igual que vosotros acabáis sabiendo bastante de mí. Sabéis bastantes cosas. No todo. Es difícil saber todo de una persona. Pero sabéis bastantes cosas. Pero bueno. No me enrollo más que siempre cuando termino un let's play. Me enrollo mucho. Y más cuando me ha gustado mucho. Mucho. ¿Vale? Y... Y eso. Vamos a dejarlo aquí. Mañana volveré a empezar. Creo que no voy a subir mañana a Final Fantasy. ¿Vale? Probablemente mañana empiece con... Porque no tengo vídeo grabado. Y no creo que me dé tiempo. Así que mañana continuaré con Zelda. ¿Vale? Empezaré con Zelda. Y ya a partir de ahí normal. Así que... Lo dejamos aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en esta historia. ¿Vale? Y... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nada más. Así que... Bye.